Les decíamos que también otra de las congresistas que ha sido llamada a declarar que ya tiene fecha es Patricia Rosa Chirinos Venegas. Ella es precisamente la autora de esa moción de orden del día que se presentó en ese momento. Ella tiene que asistir ya sea el 8 de febrero a las 3 de la tarde o el día 9 de febrero a las 11 de la mañana, respecto justamente a la presentación de esta moción de orden del día solicitando la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como la denuncia que había realizado contra tres jueces del Poder Judicial que se pronunciaron, perdónenme, sobre la acción de amparo interpuesta por los miembros de la Junta Nacional de Justicia y otros temas. Está citada. ¿Qué ha respondido Patricia Chirinos el día de hoy? También se pronunció ella a través de sus redes sociales, a través de X, digo, dijo, sigan buscando y rebuscando que no encontrarán nada en mi contra. Reitero, no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie, no tengo ningún proceso en la fiscalía. Como siempre lo he dicho, todas las declaraciones, los proyectos, las denuncias constitucionales, mociones que he presentado, las he hecho con convicción, pensando en lo que es mejor para el país. Sin ningún interés de por medio, dejen de inventar cuentos sobre falsas negociaciones. Puede ser en su caso, pero hay otros congresistas que la verdad sí tenían que negociar.